Para mí es un compromiso estar aquí y manifestar mi repudio a lo que ha sido un acto cobarde. Es una política de exterminio sistemática que lleva adelante Israel con el apoyo de Estados Unidos y con la complicidad de la ONU, porque no toman una posición ante hechos tan graves, tan evidentes como lo que han sucedido. Israel acusa a los habitantes de la traja de Gaza de terroristas y resulta que el pueblo israelí que ha sido sujeto al exterminio se ha convertido en el verdillo, se ha convertido en el asesino de un pueblo simplemente por los intereses ideopolíticos del Medio Oriente. De manera que para nosotros, los humanistas, los que sentimos el dolor y el sufrimiento, lo que vemos a unos niños peleando contra tanques, con piedra, cuando vemos la masacre sistemática y el aislamiento violando todas las normas desde el punto de vista del respeto a la condición humana, no podemos sino reaccionar en contra de eso. Y sobre todo en contra de lo que es el poder económico sionista apoyado por los Estados Unidos y con la cabronería de la ONU, perdóname la expresión. De manera que eso define en concreto las razones por las que estoy haciendo este evento. La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos se suma a esta condena internacional contra la masacre que llevó a cabo el genocida gobierno de Israel. También queremos apoyar y suscribir este comunicado que acaba de leer nuestro compañero Vladimir. Pero también queremos que se incorpore que lo que llevó a cabo la masacre de Israel es un delito inscrito como terrorismo de Estado, calificado como crimen de desahumanidad. Los movimientos sociales declaramos nuestro más completo e incondicional repudio al atroz ataque realizado por el gobierno sionista de Israel el pasado 31 de mayo al contingente internacionalista de voluntarios solidarios de ayuda humanitaria con el pueblo palestino en resistencia al bloqueo de la franja de Gaza. Exigimos levantar el inhumano bloqueo al pueblo palestino a fin de garantizar la entrada y libre circulación de alimentos y medicinas que permitan la atención de niños, mujeres y hombres afectados por los continuos actos acometidos por el Estado sionista de Israel. Reiteramos nuestro compromiso de lucha por la libertad, la soberanía nacional y la dignidad del pueblo palestino en Caracas a los cuatro días del mes de junio del 2010. Transmitimos para ustedes el equipo Info Reportaje, en la cámara Luis Flores y en el equipo de producción Edgar Coronado y Ana García, quien reportó Rogelio García.